... Estamos ante una exposición retrospectiva de Anne-Marie Schneider, una artista muy poco conocida fuera de su entorno, que no ha expuesto demasiado, a pesar de que, como podemos comprobar, a partir de esta exposición tiene una obra ya bastante completa, una obra que empezó a finales de los 80, a principios de los 90, que ha sido muy sistemática y que tiene un elemento central en la obra, que es el dibujo. El dibujo es muy importante para muchos artistas jóvenes, es importante porque, de algún modo, en una época hipertecnificada como la nuestra, el volver a algo que tiene que ver con el trazo, que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con la inmediatez, es fundamental. Es, de algún modo, situarse a la contra de lo que es la tendencia general. Decimos, por tanto, que el dibujo tiene dos elementos. La inmediatez, hay un elemento personal, hay un elemento autobiográfico, pero autobiográfico no en el sentido anecdótico de que cada dibujo representa un elemento, una anécdota o un elemento de la vida de Armani Schneider, sino que cada dibujo o los dibujos son elementos a partir de los cuales ella puede entender el mundo, ella puede construir su biografía, ella puede entender su relación con lo que le rodea con el mundo. De ahí que, como en muchos otros artistas en los cuales la biografía ha sido importante, aparezca en Armani Schneider elementos como son la vivienda, como son el cuarto, uno nace y muere en una vivienda, está muy ligada a la biografía, y de ahí que haya una relación entre cuerpo y vivienda. Y este elemento biográfico lo podemos ver a lo largo de toda su trayectoria. Hay alguna excepción, como cuando a mediados de los 90 refleja la expulsión de unos sin papeles de una iglesia en París, y que por primera vez refleja su trabajo, algo que está ocurriendo en el exterior, pero aún así, este reflejar lo que está ocurriendo en el interior tiene un elemento siempre muy personal. Este es un aspecto. El segundo aspecto del dibujo, como decía, tiene que ver con el trazo. El trazo tiene que ver con la escritura y, por tanto, hay un elemento también textual en los dibujos. Y este elemento textual lo vemos claramente cuando aparecen palabras, cuando aparecen aforismos en su obra, que hace que se relacionen texto-imagen, a veces incluso con elementos de ironía, mucha ironía, mucho humor en la obra, como cuando aparece la palabra, hace un juego de palabras entre pasar, repasar y traspasar, que en francés pasar significa caminar. Repasar significa volver a pasar, pero significa también planchar, y traspasar tiene otros significados, de traspasar en francés es muerte. Y este juego de palabras tiene una concatenación en un juego de imágenes, que es la imagen de la plancha, que se transforma en la imagen de una vivienda, que se transforma en la imagen de un nicho. Y este es otro aspecto importante en los dibujos de Anne-Marie Schneider, porque hay un elemento de consecución formal. Una forma va llevando a la otra, casi como si estuvieran en contacto, con lo cual no hay una separación de las formas. Aquello que decíamos, que el personaje se transforma en casa, la casa se puede transformar en una ciudad, y este elemento de continua permeabilidad es algo que es constante en la obra de Anne-Marie Schneider, y que creo que es bastante significativo a la hora de ver la fuerza poética de su trabajo. ¡Gracias!